Los trabajos de mejoramiento vial y la construcción de una salida vehicular subterránea desde el Costanera Center han generado más de una molestia en Avenida Blanda. Genera más taco de lo que siempre hay. Ahí hay un hospital, aquí hay edificio, está lleno de... No, deberían, deberían haberlo hecho cuando estábamos en cuarentena, no ahora. Y es que no solo aquí está el malestar, también al interior del Hospital Metropolitano. Justo al costado de su entrada principal, los trabajos comenzaron el pasado lunes. La polución es una de las preocupaciones del Colmet, pero también la disminución de su capacidad de funcionamiento, que quedará en un 44%. Además, las camas críticas también serán disminuidas en hasta un 80%. De 122 camas UCI solo quedarán habilitadas 24. Por favor, sentido común. Por favor, prioridades. Una ola que nos ha golpeado tan duramente. Tenemos más de 47.000 fallecidos. Todas las camas hoy día son valiosas. Efectivamente, ya se han anunciado despidos a partir del 30 de septiembre, términos de contrato. Desde redes asistenciales aseguran que la disminución de camas críticas responda a la situación sanitaria actual. Mientras que el Servicio Metropolitano Occidente dice ya estar implementando protocolos para compatibilizar la actividad asistencial del recinto con el desarrollo de las obras. En caso de que exista un aumento de la demanda, el recinto volverá a utilizar su cantidad habitual y todas las unidades críticas que sean necesarias. Por otra parte, aseguraron que la dotación del personal se mantendrá inalterada independiente del porcentaje de ocupación de camas totales. Mientras que la empresa afirmó mediante un comunicado que está obligada a realizar las obras de mitigación, que no involucra en estacionamiento, sino que estaría destinada a aminorar la congestión vehicular del sector. Obras de mejoramiento vial que recién comienzan a realizarse y que contemplan además la intervención de calles aledañas, como es el caso de Nueva Providencia, Vitacura y Holanda. Aunque se avanzará por fases, por lo que podrían demorar al menos cinco meses. A principios de julio se solicitó por parte de la empresa constructora la aprobación del plan de desvíos que aprueba esta Secretaría Regional, en virtud de la cual se coordinaron con todas las entidades, incluso con la municipalidad respectiva. Un hospital que lleva un año y cuatro meses de funcionamiento y el que atiende actualmente solo a pacientes COVID, verá por primera vez disminuida su capacidad, aunque no de forma definitiva. Si la situación sanitaria lo requiere, dicen que las obras se paralizarán y volverán al 100% de su capacidad.